...intereses económicos y que vamos a seguir luchando por las personas, pase lo que pase. Y que vamos, que no nos vamos a rendir, pase lo que pase, que estamos rodeados de gente magnífica. Muchas gracias. Bueno, me llamo Nuria, soy una afectada de Bankia, en mi caso es, hace 18 años que compré mi vivienda, la he estado pagando sin ningún tipo de problema. Llegué un momento en que, por motivo de trabajo, pues no había ingresos, no se podía hacer el pago de la hipoteca y yo tenía que dar de comer a mis dos hijas. Decidí, pues, dar de comer a mis hijas. Caso una lucha con el banco, no hacía caso omiso a mis palabras, a presentarme en el banco, a llamadas de teléfono, o sea, como que no existía. Me mandaron una carta que el 29 de enero de 2014 subasta mi vivienda, yo no sabía dónde acudir, no sabía qué hacer. Y una semana antes de llegar a la subasta de mi vivienda, por casualidad me dijeron en el teléfono del nuevo puesto de sanción, al cual llamé, me recibieron inmediatamente de becas urgente. Fuimos a parar mi subasta, la cual no se pudo parar, pero sí conseguimos que el banco no sea adjudicada a mi vivienda. De hecho, es hoy el día que el banco no tiene mi vivienda, está subastada, pero no está adjudicada. Nos hemos encerrado en ocasiones en bancos, en la puerta, nos han cerrado las persianas, etcétera, porque parece que les da miedo que yo vaya a reclamar mi vivienda, que es mi casa. Etcétera, hemos luchado mucho, hemos pasado mucho, en mi casa se ha vivido muy mal, en mi casa llegó a ser un caos. El no estar bien con mi marido, lo digo ahora, no lo he hecho nunca. El estar mal yo con medicamentos, con depresión, con ansiedad. Una serie de cosas que esta gente no se da cuenta de lo que vive una familia. Y simplemente gracias al grupo de estos desahucios, a mis compañeros, los que están, los que no están, los que por circunstancias han decidido quitarse la vida, que no es quitarse la vida, es un asesinato, como bien dice mi compañera. He conseguido llegar a una negociación que espero en breve me llame para poder quedarme en mi casa. Pero todo a base de lucha y de presentarme con mis compañeros, los afectados, porque si vas tú solo no te hacen caso. Te humillan, te medio insultan, con buenas palabras, pero te insultan. Te dicen que no te hubieras metido a comprar una vivienda. Que te vas a ver debajo del puente con tus hijos. Que si no tienes pa' comer te busques la vida, pero que la hipoteca es lo primero. Barbaridades. Entonces yo quiero dar las gracias a mis compañeros, que es lo mejor que me he encontrado. Y los que me han ayudado. Y quiero dedicar este premio a parte de mis compañeros, a mis hijas. Por la lucha que ha hecho su madre con los compañeros y los afectados por la hipoteca. Gracias. ¡Aplausos! 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 Siempre que hay una munición de desautos hay mucha gente llorando. Pero que también nos pasan cosas felices, como ella que lo va a revelar. Bueno, pues mi casa es que yo fui a avalar a mi hija secundum fiso. Yo la fui a avalar. No sé engañar, no fui a avalar. Y ahora mi hija en el 2012, nos iban a desahuciar las dos viviendas, la de mi hija y la mía, al final la mía nos separó el desahucio y se lo han hecho mi hija. Y ahora quieren desahuciarme a mí y quitarme mi vivienda cuando ya mi hija es tu opa durante cinco años su vivienda y me han quitado su vivienda y ahora me quieren quitarla a mí. Pero no le van a conseguir salir porque hoy con ellos, con estos compañeros, pues seguimos en la lucha y estamos ahí en el Banco Santander que de verdad nos tratan fatal. Nos ponen muy hijos.